Lo que vamos a hacer ahora es que este cuadrado rectángulo, mejor dicho, que tenemos acá, que debe ser nuestra superficie de apoyo A que se vea la sombra al renderizar, pero no se vea todo el cuadrado, entonces ¿qué hacemos? Acá le tenemos M Se vea el editor de materiales, los materiales son las distintas texturas que vamos a usar Hacemos el primero, hacemos clic en estándar y elegimos mante shadow Esto lo arrastramos hacia box 1, que sería nuestro fondo, y soltamos Cerramos acá, y ahora vamos a hacer esto Seleccionamos este rectángulo, hacemos clic derecho, seleccionamos el objeto y hacemos clic en see true Lo que hace see true es que podamos ver a través del objeto, que quede transparente, pero dentro del programa Bueno, ahora si quisiéramos lo que podríamos hacer sería darle una textura A la pava, yo le voy a enseñar una textura rápida Directamente hacemos clic en otra textura Hacemos clic en estándar, elegimos aquí textura Y acá tenemos diferentes materiales que tenemos Como vidrio, vidrio traslúcido Y todos esos, viernes, sábado Vamos a hacer elegir Paint gloss, que no es algo muy llamativo, pero va a quedar bien Acá con esto le elegimos el color Damos ok Y recuerden que arrastrando Y asegúrense que les aparezca el nombre del objeto al que lo arrastran arriba Y soltando Lo va Bueno, listo, acá ya tenemos nuestro objeto Entre max con sombra y todo Así que lo que nos queda ahora es renderizar Así que, primero y principal Vamos a rendering Exposure control Desciliamos Use map Y color Ustedes acá van a elegir un color Como el que nos mostró Como el que nos hizo al principio Este rectángulo Que fue más o menos un rosa clarito Algo así Así que le damos ok La cerramos Todo esto es para que esto se termine transparente Pero no se preocupen porque ese color que pusimos No tiene que ser tan preciso Ok Ahora vamos a rendering Render setup Y acá vamos a configurar nuestro render Bien Este es el tiempo que queremos Que renderice Acá vamos a poner active segment Para que nos renderice todo el tiempo que nosotros pusimos Bien, este es el área que va a renderizar La view que estamos usando ahora Que es la cámara 1 Este es el tamaño Que le damos al final Le damos el 40x480 En mi caso porque es el tamaño de película que se hace Y en render output Vamos a files Elegimos la carpeta donde nosotros queremos que se guarde Acá creo una nueva Y acá en formatos vamos a elegir png Le damos un nombre Le ponemos guardar Y acá esto lo dejamos como está Y listo Ahora vamos a render Y fíjense que acá nos está renderizando finalmente nuestra imagen Fíjense que nos está creando una imagen en este espacio Con la sombra abajo Ustedes dirán Pero esto me sale rosa No, no va a salir rosa para nada Si ustedes van acá Ese un clic Fíjense Que la imagen es un png Donde el fondo es trampa Bueno, finalmente se terminó el render Acá quedé en el último frame Así que lo único que nos queda ahora Es ir al After Effects Vamos cerrando acá Siempre guarden Por si las dudas No todo les va a resultar tan fácil Así que puede ser que se les bloquee todo Y caen fuera Así que vamos a ver Esto lo guardamos Bien After Effects Pasa final Lo último que tenemos que hacer La composición Vamos a importar los archivos Aquí me importa el archivo Y acá selecciono Imágenes Seleccionamos la primera imagen Y abrimos Esto nos importa directamente La secuencia de imágenes Yo importé la secuencia de imágenes Y no el video Porque La secuencia de imágenes pesa menos Y no tiene sonido Realmente el sonido ahora no me interesa Bien Y tenemos que importar La parte más importante El archivo 3D Así que vamos a archivo Importar archivo Y entramos a nuestra carpeta 3D Donde el 3D Max Se generó toda nuestra secuencia de imágenes Fíjense Seleccionamos la primera La damos a abrir Genial Arrastramos Y lo ponemos justo arriba Bien Listo Acá tenemos nuestro Objeto 3D Ya posicionado Bastante bien En nuestro escenario Le damos a play Y fíjense que el trackeo Funcionó bastante bien A mi parecer Solo nos quedaría ahora Arreglar un poquito Lo que sería El color correction Como se dice Que sería ver un poco Fíjense el color De esto con los demás colores Al rededor Así que vamos Efecto Corrección de color Curvas Y acá Podemos ir tocando Los colores Para asegurarnos De tener Más o menos El mejor resultado Final Supongamos que Ahí está bien Esto que ven acá Que antes también se veía acá Es Una cosa del modelo Que tiene El 3D Max No es ningún error De programa Ni nada Pero Pero no se preocupen Ustedes se le va a ver Más que bien Bueno Solo nos queda Renderizar el archivo Así que vamos a Archivo Exportar Yo voy a elegir A B Acá Sonido Si usted Tiene sonido Le pone Si no No Ajustes Yo prefiero Esta configuración Por ahora Porque es lo que Estoy usando 30 Óptimo Escaneo Progresivo Siempre Y proporciones Fíjense Proporciones Mi película Es cuadrada Así que vamos a dejarlo En 4 3 Si fuese White Screen O sea Rectangular 16x9 4 3 Aceptar Aceptar Vamos a guardarlo En mi escritorio Y ahí se empezaron A analizar Bueno gente Este fue el tutorial De como hacer Un motion tracking En la PC Recuerden que esto No es un tutorial Avanzado Es un tutorial Bastante básico Para que ustedes Aprendan Más o menos Lo que es un motion tracking Y si están interesados En la técnica Pueden Mandarme un EP O algo Y yo les voy a mandar A páginas Donde ya se Mandan un poco más Adentrados en el tema Y acuérdense Este es el punto más importante De todo el tutorial Que si ustedes No lo hacen No les va a salir Pero para nada El proyecto Que es el de Suscribirse A mi canal de YouTube Y si se suscriben El proyecto Le va a salir Más que bien Además que se van a enterar De todos mis videos Y tutoriales nuevos Bueno Muchísimas gracias Por ver Este fue Nicolás Seijas Para Taringa YouTube O de miércoles Jueves Viernes Posté Este tutorial Espero que les haya gustado Mucho Y que les sirva Adiós